Estamos en el Estadio Sordo del Desierto, en un partido que se vivió como clásico, Anófer el clásico, y el fútbol también lo demostró aquí en el Estadio Sordo del Desierto ante cerca de 9000 espectadores. La hinchada de Colo Colo todavía se escucha, está esperando que salga toda la hinchada de Cobrilova para poder hacer abandono del estadio. Nosotros nos encontramos precisamente en el estadio para transmitir lo que se vivió, un empate 2-2 con esta gran coronación de fútbol que se vivió acá en el estadio. Dos estrategas, Quinteros y Astorga, demostraron que este partido era importante en cómo lo administraron y cómo lo jugaron. Un 2-2 donde abrió el marcador Chiquito Escalante, un jugador que muchos lo habíamos criticado por su falta de finiquito, su falta de conexión con el fútbol, pero hoy logró puntos altos. Chiquito Escalante abrió el marcador el 1-0, donde previamente le habían hecho una falta en el mentón. El jugador Falcón le había golpeado el mentón, le hizo una herida, pero eso no fue obstáculo para seguir con esa misma fuerza, esa misma agarra que demostró en el campo de juego. Luego vino un empate en los pies de Palacios en el segundo tiempo, para luego Colo Colo dominar las acciones de los segundos 45 minutos. Tal es así que aparece Gil, un jugadorazo importante que tiene el fútbol chileno, anota este 2-1. Y Astorga hizo cambios oportunos que permitieron empatar las acciones vía lanzamiento penal y su ralde. En un gran momento, este empate 2-2 le permite a Cobreloa tener ilusión de salir a esperar este partido la próxima semana en el Estadio Monumental. Cobreloa hace lo suyo este sábado 30 en la Araucanía ante Deportes Temuco, donde ese partido es un partido prioritario para las aspiraciones de ascender al fútbol de honor de nuestro país. Así que un partido vibrante, con ritmo de clásico, es el que se ha finalizado. 2-2 dice la historia, después de varios años que no se veían las caras estos dos equipos, aquí en el Estadio Zorro del Desierto se pone fin a una historia. Y repito, 2 para Correloa, 2 para Colo Colo.